El Rayachicuy es una tradición colonial de los pueblos andinos que consiste en la faena de siembra, aperturando los surcos de la chacra. Empieza con el traslado de todos hacia el terreno comunal. El día indicado todos acuden bien preparados, los toros emparejados listos para trabajar y muy adornados, porque es toda una festividad, al igual los gañanes, quienes se encargarán de maniobrar las yuntas. Chicos y grandes, damas y varones, jóvenes y ancianos, prácticamente todo el pueblo acude al trabajo en conjunto. El Rayachicuy es una tradición de los pueblos y 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 los pueblos. El Rayachicuy es una tradición de los pueblos y los pueblos, los pueblos y los pueblos y los pueblos y los pueblos. Ya en el lugar del hecho, primero se procede con el pago a la tierra, una costumbre ancestral que se practica con la finalidad de honrar a la Pachamama, pidiendo que provea sus bondades para que produzca buenos alimentos. Es todo un ritual emotivo. Los árboles están en el pago de la tierra, y ya están en la tierra. Por eso se recogan los árboles. Los árboles están en la tierra. Los árboles están en la tierra. Los árboles están en la tierra. El trabajo comienza, las yuntas empiezan a recorrer el gran terreno, abriendo los surcos para luego sembrar las semillas, que producirán el buen alimento que ellos necesitan. Los gañanes ponen su mejor esfuerzo maniobrando adecuadamente a los toros, quienes ya tienen experiencia en este tipo de trabajos. Y la música acompaña todo el tiempo. Esta es una tradición colonial, ya que los toros llegan con los españoles. Nuestros antepasados encontraron la mejor forma de trabajar con los animales y formar un equipo, así labrar las tierras. Estamos en el distrito de Manzanares, que es un distrito de la provincia de Concepción. Definitivamente colindamos con el distrito de Huachac, que pertenece a la provincia de Chupaca, y más al otro lado está San Josequero, que sigue siendo Concepción. Sin embargo, esta costumbre es de todo el Valle del Mantaro, es una costumbre más que nada de este lado, de la margen derecha de varios de los distritos, que comprenden Jaoja, Concepción, Chupaca y Huancayo. No son las cuatro provincias que tenemos asentadas en el Valle del Mantaro, que tenemos en las partes altandinas este tipo de actividades comunales, básicamente. Y cómo está conformado una yunta, y el atuendo de la Ñan, nos lo muestran. El yugo es de madera de quingual, de eucalipto, o de aliso, o de chachas, que es el popular, diríamos. La madera dura como la chonta en la selva, aquí el chachas es... ¿De qué material es eso? Acá es eucalipto. ¿De eucalipto? Sí, que se ha difundido muchísimo. Este es el famoso látigo. El látigo que está cortado del mismo cuero del toro, ¿no? Sí, en épocas pasadas se mataba a los novillos, se castraba en primer lugar y se tenían renta de 15, 20 años de vino. Esos toros eran muy nobles. Ah, caramba. Entonces, al final se comía la carne y de ahí se obtenía el látigo. ¿Qué más tenemos? De igual manera tenemos también la coyunda. La coyunda, como pueden ver, también es de cuero de toro, ¿no? Igual, trenzado. El arado, que, bueno, pues, está acompañado de una reja, como pueden ver en la parte final. La reja, pues, de hierro o de acero, que eran épocas pasadas. Y, bueno, la vestimenta de los toros, bueno, antes de la garrocha, que, como pueden ver, en la parte final, tiene la bandera del Tahuantinsoyo. Claro, que es una púa y debe interpretar la bandera del Tahuantinsoyo, ¿no? La simbología del mundo andino. Entonces, este, es algo que nosotros pasamos de condivencia, ¿no? De condivencia con el animal. Es el mundo de la naturaleza. Entonces, ¿y la bandera peruana, por qué se lo ponen? Esto es símbolo de identidad nacional. Como pueden ver, inclusive, la cinta peruana. Bueno, este es el sombrero de lana, como pueden observar, el sombrero de lana de oveja, que es también nuestro. Igual, la camisa, es de lana de oveja. El chaleco, bueno, es el famoso, diríamos, así, instaurado del tocuyo. En el interior, bueno, pues, ya de todo el tocuyo, ¿no? La faja, que es el otro, con la nuestra, el pantalón de galleta, la media es de lana de oveja y el chaleco. ¿De qué despacho de peruana? El chaleco, es el cuero del toro, ¿no? Bueno, veo al toro que siempre lo para oliendo a la cosa. Sí, es por la sal. Ah, ya, es al lato. Sí, entonces, el olor que tienen ellos también le atrae, ¿no? Por eso es que el toro le distrae. Vosotros ahora, entonces, reivindicamos algo que es nuestro. Hay una mezcla, ¿no? Si hay un mestizaje y que en el mundo andino no va a desaparecer nuestras costumbres, nuestras vivencias. Y creo que el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestra humanidad, está justamente en darle una mirada a lo nuestro. Los españoles nos han hecho creer que nosotros realmente éramos inferiores a ellos, que el mundo andino era inferior al blanco, pero nosotros podemos demostrar que no es así. Nosotros tenemos, al contrario, teníamos un gran desarrollo cultural, científico inclusive, porque si no, imagínense, estaríamos viendo los cerros con andenes, estaríamos viendo los valles llenos de plantas y no como los españoles nos han hecho creer que en los valles, en los terraplenes deben crecer las ciudades. Entonces, aquí hay una enorme equivocación. Lo que nos toca es rescatar lo nuestro. De ahí que esta fiesta de trascendencia que es para nosotros es Raya Chico. Así son nuestras tradiciones en el Perú.